El caso Doerran continúa dando nuevos giros. A continuación, conozcamos la opinión acerca del tema por parte del presidente regional. Ahora que se ha postergado la presentación del plan de reestructuración de Doerran hasta el 12 de abril, el presidente regional de Junín también se aunó al pensamiento común sobre las exigencias que esta empresa pida al Estado peruano. Dicen muchas cosas que yo no estoy de acuerdo personalmente. Por ejemplo, ellos han prometido que el 1 de mayo debe comenzarse a trabajar en la metalúrgica y en su plan de reestructuración hablan de fines de junio. Primero. Segundo, están mencionando que debe exonerarse los 21 millones de dólares que ellos deben por penalidades de violación medioambiental, que tampoco estamos de acuerdo. Tercero, están pidiendo que no se ejecuten sus cartas fianzas por este problema que tienen con el Estado, que tampoco estamos de acuerdo porque para eso es una carta fianza. Pero en el colmo de sus chantajes al Estado peruano, Cerrón Rojas revela, por si usted no lo sabía, lo siguiente. Es que ellos quieren una ampliación al cumplimiento del PAMA de tiempo indefinido. Es decir, quieren 30 meses, pero a la vez dicen que por causa mayor pudiera ampliarse. Y esa causa mayor puede ser creada en cualquier momento. Entonces, y otro tema aparte de eso es que ellos quieren que se le fiscalice con los estándares internacionales, la emisión de los gases tóxicos y todo eso, 10 años después de haber culminado su planta de ácido sulfúrico. En otro momento de la entrevista, el titular regional dijo que suficiente sería el plazo de un año para la construcción de la planta de ácido sulfúrico. Hay un chance de flexibilización de tiempo, pero con tiempo, con fecha, con hora. No cumplido esto, el Estado debe tomar posesión o debe pues de una vez permitir a otro operador tomar el control. Y esto no puede pasar de un año. Yo creo que 12 meses trabajando a tres turnos lo pueden hacer, como hicieron las otras plantas. Entonces, este es un tema de que está en la propia voluntad de la empresa minera. Ahora, si el interés de la empresa minera es la liquidación, que hable claro también. También dijo que existe la posibilidad de que los trabajadores del complejo metalúrgico bloqueen no solamente la carretera central, sino la alterna que une Chupaca Cañete Lunahuaná con Lima. Yo no apoyo esa medida, pero sí podría justificar en alguna medida, es que esto se tiene que dar solución. Acá no se puede estar dilatando, ya van a ser tres años. Entonces, por eso le hemos pedido a los trabajadores que nos den a nosotros también un ultimato. A ello se suma la voz de protesta de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y así, nuestro país no otorgue la ampliación del PAMA al Grupo Renco, la matriz de Doerran Perú, porque mantiene una demanda en contra del Perú ante un tribunal de arbitramiento internacional por 800 millones de dólares, monto que corresponde a la multa esperada como resultado de una demanda contra Renco en los Estados Unidos, interpuesta por niños envenenados de plomo en La Oroya.